Buenas tardes a todos. Mi nombre es Natalia Málaga y soy candidata de doctorado de la Universidad de Wageningen en Holanda. Les agradezco por acompañarnos en la cuarta sesión del ciclo RET en Perú, una década de investigación y trabajo colaborativo. En esta sesión vamos a compartir con ustedes una breve ronda de presentaciones, seguida por una sesión de discusión sobre los resultados de investigación del estudio global comparativo de CIFOR sobre RET, que realizan tanto CIFOR como sus socios, como por ejemplo la Universidad de Wageningen, en relación al monitoreo, reporte y verificación de RET y la contabilidad de gases de efecto invernadero en el Perú. A lo largo de la última década, la investigación del estudio global comparativo en cuanto a MRB RET se ha centrado en la contribución a sistemas nacionales y monitoreo bajo requisitos internacionales en evolución, como lo son RET y el Acuerdo de París. En la generación de información y conocimiento sobre dinámicas forestales y de uso de la tierra y sus respectivas emisiones de gases de efecto invernadero, tanto para mejorar RET-MRB como para informar políticas y actividades de mitigación al cambio climático. Y finalmente, fortalecer las actividades y participación de actores claves. Quiero agradecer a todos los que nos acompañan hoy como presentadores y comentaristas, los iremos presentando a uno a uno en su momento. Como pueden ver, tenemos una ventana para chat y si tienen alguna pregunta puntual, se las haremos llegar a los presentadores de cada investigación para que puedan responderlas si tenemos tiempo al final de la sesión o luego como parte de los recursos del evento que pondremos a la disposición de todos ustedes. Asimismo, en caso el tiempo lo permita, ahondaremos durante la sesión del panel de discusión algunas preguntas puntuales del público. Estamos listos para nuestra primera presentación de hoy a cargo de Christel Herkwal, investigadora senior de CIFOR. Adelante, Christel. Gracias, Natalia. Buenos días con todos. Es un placer para mí participar en este evento y poder presentarles la importancia de las turberas en el Programa Nacional REL, enfocándome en el papel clave del suelo. Las turberas son inmensos reservorios de carbono y sumideros activos de carbono, por lo cual su conservación y manejo sostenible son considerados esenciales entre las soluciones climáticas naturales para lograr mantener el calentamiento global por debajo de 2 grados y son una prioridad en programas RED. Perú es un contributor clave de las turberas tropicales, cuenta con reservas de alrededor de 3,1 gigatoneladas de carbono en las turberas del Pastaza Marañón, lo cual equivale a más de 90 años de emisiones antropogénicas de CO2 del país. Sin embargo, aunque se requiere, aún se requiere la inclusión explícita de las turberas en el Programa Nacional REL, es decir, la incorporación del suelo como reservorio de carbono dentro de la contabilidad de las emisiones. Las turberas peruanas se ubican principalmente en la Amazonía, con una predominancia marcada en la región de Loreto y áreas significativas en las regiones de Ucayali y Madre de Dios. Las turberas amazónicas abarcan tres tipos principales de ecosistemas, los pantanos de palmeras que prevalecen marcadamente, los barriales hidromórficos y los pantanos herbaceoarbustivos. Cualquier de estos tres ecosistemas, y al igual que la gran mayoría de las turberas, almacena la casi totalidad de su carbono dentro del suelo, como lo pueden ver en esta gráfica. Las turberas del país están siendo deterioradas por actividades antropogénicas que incluyen el desarrollo de infraestructura, la extracción de recursos y usos o prácticas no sostenibles. Notablemente los pantanos de palmeras han sufrido mayor degradación en las últimas cuatro décadas, esta degradación se debe a que los frutos de mauritia flexuosa, es decir del aguaje, se cosechan mediante la tala selectiva de palmeras hembras en vez de treparlas. Un estudio piloto estimó que en un área de 350.000 hectáreas, el 73% del área de pantanos de palmera se encontraba impactada por degradación. Igualmente se han reportado casos de deforestación en humedales para el establecimiento de plantaciones y arrozales o debida a la minería ilegal. No obstante, el mapeo y la magnitud de la deforestación y degradación de bosques en turberas queda por ser evaluada a escala de la Amazonía. La deforestación y degradación de bosques con turba conlleva a emisiones importantes de dióxido de carbono provenientes de la pérdida de biomasa y emisiones colosales por el suelo en forma de CO2, pero también de óxido nitroso que provienen de la descomposición de la turba. En esta gráfica se presentan los factores de emisión por la turba drenada según las directrices del grupo de expertos sobre cambio climático. Con estos resultados se estima que la turba en un arrozal emite hasta 500 toneladas de CO2 equivalente por hectárea en 10 años. Por otro lado, los resultados que se midieron en liquitos en pantanos de palmera muy degradados indican emisiones de CO2 del mismo nivel que en promedio en bosques drenados. Las turberas podrían ser priorizadas en el programa nacional RED, estimando su nivel de deforestación y degradación basándose en datos de actividad nacionales combinados con el mapa existente de presencia de turba en la Amazonía de Gumbridge et al, estimando sus emisiones basándose en datos nacionales de biomasa y factores de emisión por defecto del GIEC. Sin duda existen muchas brechas y necesidades para que las turberas puedan ser incluidas más detalladamente dentro del programa nacional RED. Entre ellas cabe mencionar necesidades de investigación que incluyen notablemente el desarrollo de un mapa nacional de turberas y la medición de las emisiones de gases de efecto invernadero por el suelo. Es igualmente imprescindible desarrollar las capacidades nacionales a diferentes niveles. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Cristel. La siguiente presentación está a cargo de Euridice Honorio, investigadora del Instituto de Investigaciones de la Amazonía peruana, del IAP. En la misma línea sobre la importancia de las turberas para el monitoreo, reporte y verificación de RED, Euridice abondará en el rol de las mismas desde la perspectiva de biomasa aérea. Adelante, Euridice. Muchas gracias por la invitación. Bueno, para este evento he preparado algunos slides sobre la contribución que ha hecho el Instituto de Investigación de la Amazonía peruana durante todos estos años de investigación sobre el tema de turberas. Entonces, ¿qué existe en datos? Como Cristel ya mencionó, pues se han hecho unas primeras aproximaciones de saber qué tipos de ecosistemas presentan turba para poder cuantificar su extensión dentro del país. Entonces, en el lado izquierdo, en el lado derecho, ven un mapa que ya muchas veces tal vez lo han visto en presentaciones, que es el mapa de Drapet, donde se ve en rojo la extensión de las aguajales, que son los ecosistemas de turbera más extensos que existen en la Amazonía peruana. Pero también tenemos otros ecosistemas como el pantano abierto, que está en rosadito, y el varillal hidromórfico, que es un ecosistema bastante particular, que luego voy a mencionar. Y Cristel ya había dicho que esta área, especialmente en la cuenca, en la zona de Loreto, pues almacena grandes cantidades de carbono. ¿Por qué el IAPA ha trabajado aquí? Porque, bueno, es la turbera más grande del país, y nuestra sede central está justo frente a aquella turbera, aquí en Iquitos. Entonces, tenemos la turbera más extensa frente a nosotros. Nuestra principal contribución en cuanto a información, generar información, es a través de una red de monitoreos que tenemos de los bosques amazónicos, y en las cuales ya tenemos para esta zona 102 parcelas forestales, 64 de estas, casi un poco más de la mitad, tienen turba, ¿no? Y pues tenemos también un esfuerzo bastante grande que no solo inició con el trabajo del IAPA, sino también de muchos colaboradores, ¿no? Entre ellos nuestros primeros estudios que se hicieron en el Pacaya Samiria, ¿no? Para ver cuánta biomasa tenían estos ecosistemas, tanto arriba como debajo del suelo, ¿no? Que lideró Luis Freitas, luego vino útil, la Tenoja, Freddy Draper, y muchos otros investigadores hemos continuado almacenando esta información. Y también tenemos en el tema de transectos para medición de turba, casi 571 mediciones a nivel de esta área. Y lo interesante es que esta información pues está hoy en día siendo utilizada por el BINAM para poder hacer, ¿no? La actualización de todo lo que es el nivel de referencia, ¿no? De emisiones a nivel nacional y en el cual esperamos podamos también, ¿no? Decir cuánto, como Cristel mencionaba, ¿no? Cuánto es la contribución en estas emisiones debido a la degradación de zonas con turba. Entonces, las turberas, aquí las estoy graficando para ver en valores, ¿no? Cristel había mencionado que arriba del suelo, pues las turberas tal vez no tienen tanto carbón, pero debajo del suelo sí, y especialmente en la turba, ¿no? Estamos hablando, sí, un bosque de altura, ¿no? Como ven aquí tiene entre 100 a 200 toneladas de carbono por hectárea, pues en la turba, realmente debajo del suelo en una turbera hay más de mil. Entonces estamos hablando de cantidades considerables. Y gran parte de esa turba está debajo, de carbono está debajo del suelo. Entonces estos son ecosistemas bastante importantes para la Amazonía, si es que hablamos de iniciativas de poder mitigar, ¿no? El cambio climático por conservar nuestras áreas, pues podemos, ¿no? Reducir gran cantidad, ¿no? De aquellas emisiones, evitando su deforestación. Entonces aquí quería poner algunos ejemplos de alternativas, ¿no? Que se podrían incluir, ¿no? Dentro de, para prevenirla, evitar, ¿no? La deforestación de estas áreas. Entonces hay ecosistemas que son muy densos en carbono, ¿no? Y entre ellos quería mencionar al varillal hidromórfico, que es un ecosistema de turbera que se ha descrito recientemente. Y, bueno, este ecosistema lo he resaltado aquí en negro, en este mapa, y podrán ver que muy pocas áreas que están en negro y mis puntos rosas y verdes son sitios donde en campo hemos verificado que realmente este ecosistema existe. Y verán que, pues, en esta área del Tigre no hay ninguna área protegida y, pues, hay áreas potenciales para proyectos RED. Muchísimo carbono, el más alto de toda la cuenca amazónica. También hablamos del tema de aprovechamiento del aguaje, ¿no? Y que debemos tener en cuenta de no tumbar las palmeras, ¿no? Entonces, un aprovechamiento sostenible es importantísimo. Y las comunidades también. Tenemos que tener en cuenta que hay gente que vive aquí. Entonces, todo el tema de fortalecimiento y estrategia de gestión de estas personas, gente que ya vive aquí, es importante tenerlo en cuenta en todo proyecto RED. Porque son ellos quienes han mantenido... Sí, sí, sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Euridice, por tu presentación. Ahora me toca a mí tomar el rol también de presentadora y compartir con ustedes dos investigaciones que, en mi opinión, contribuyen a la estimación exhaustiva de stocks de carbono en la Amazonía peruana. La primera investigación sobre pérdidas de stocks de carbono por la conversión de bosques perturbados a cultivos de palma aceitera se enmarca en el estudio comparativo global y fue desarrollado desde hace algunos años con CIFOR. En el contexto, este cultivo de palma aceitera se ha expandido notablemente en el país en los últimos años y parte de ello también se debe a que este cultivo de palma aceitera sea identificado como un cultivo de prioridad nacional en diferentes herramientas de gestión pública. Y si bien la idea siempre fue que el cultivo se desarrollara en áreas deforestadas o altamente degradadas, nunca se definió muy claro a qué se referían o dónde estaban estas áreas degradadas. Entonces, lo que ha sucedido es que también este cultivo se expandió sobre áreas donde existían bosques, tantos primarios como perturbados, degradados y secundarios. Si vemos a detalle o con un alcance muy fino un cacerío llamado Nuevo San Pedro en la región de Ucayali vemos por ejemplo cómo en los últimos 25 años existió esta transición donde inicialmente teníamos bosques y finalmente tenemos básicamente extensiones de cultivos de palma aceitera de pequeños y medianos agricultores y algunos remanentes de bosques perturbados o intervenidos. Entonces el objetivo de este estudio fue justamente caracterizar estos bosques remanentes adyacentes a los cultivos de palma aceitera, tanto en términos de composición florística como estructura del bosque pero también haciendo un análisis exhaustivo de los reservorios de carbono, de stocks de carbono que podemos encontrar en estos bosques, así como también comparándolos con los stocks de carbono que podemos encontrar en los cultivos de palma aceitera. El área de estudio se enfocó en el distrito de Campo Verde, en la región de Ucayali específicamente en los caceríos de Nuevo San Pedro y Tupac Amaro Limón. En estos cuatro cacerías establecimos cuatro parcelas de evaluación en bosques, en estos bosques remanentes las parcelas eran de una hectárea y seis parcelas en cultivos de palma aceitera a modo de cronosecuencia. Esto quiere decir que establecimos seis parcelas en seis edades distintas de los cultivos desde año 1 hasta el año 28, con la finalidad de justamente determinar esta evolución del stock de carbono para cada uno de los reservorios que evaluamos y finalmente estimar en un promedio en el tiempo durante toda una rotación de palma aceitera que es alrededor de 30 años, más o menos cuánto puede tener en promedio en el tiempo estos cultivos de palma aceitera. Este estudio se encuentra ya publicado y en la primera diapositiva cuando la tengan van a poder darle el link y les va a permitir entrar directamente al estudio, pero por tiempo, por temas de tiempo, el día de hoy me gustaría quedarme con dos mensajes claves. Y el primer punto importante que me gustaría destacar es que estos bosques perturbados o intervenidos que evaluamos, remanentes al lado de cultivos de palma aceitera, tenían stocks de carbono significativos aún, permanecían todavía con stocks de carbono importantes y vemos específicamente en términos de la biomasa aérea y la comparamos con lo que encontramos en la literatura para lo que son bosques en la Amazonía peruana, específicamente para tierra firme, vemos que, por ejemplo, mantienen el 60% del stock de carbono solamente para biomasa aérea. Eso es algo considerable. El segundo punto importante que me gustaría destacar es que es referido al reservorio de carbono ecosistémico, es decir, la sumatoria de todos los reservorios que evaluamos, tanto biomasa aérea, biomasa subterránea, sotobosque, madera muerta y etc. Si sumamos todos estos reservorios, es una plantación de palma aceitera, durante sus 30 años de vida, en promedio llega a tener 78.2 megadramos de carbono por hectárea. Esto es más o menos la mitad de lo que nosotros encontramos para los mismos reservorios en los bosques remanentes que estaban adyacentes a las plantaciones de palma y, dicho sea de paso, con mucho riesgo a ser deforestados para intervenciones de palma. Y, entonces, el mensaje clave aquí es que si es que existiera un cambio de uso de estos bosques, digamos, intervenidos, perturbados, degradados, hacia plantaciones de palma, tendríamos una pérdida del 45% del stock de carbono en esta transición, lo cual es un valor significativo y que debería ser tomado en cuenta dentro de las estrategias de mitigación al cambio climático en el sector uso de suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura, forestería. El segundo estudio que me gustaría mencionar, en realidad forma parte de la investigación que llevo, me encuentro realizando actualmente en la Universidad de Wageningen y, de hecho, también en colaboración con el Servicio Forestal y de Fauna Silvestre del Perú. Lo que estamos evaluando aquí es cómo los mapas de biomasa a escala gruesa contribuyen al monitoreo nacional de la biomasa aérea en los bosques. Y lo vamos a hacer al comparar, utilizando los mapas que se encuentran libremente, de libremente acceso, como por ejemplo, vamos a utilizar el de la Agencia Espacial Europea del año 2017, y vamos a integrar esta información con las datos de campo del Inventario Nacional Forestal. ¿Y cómo vamos a evaluar esa contribución al monitoreo nacional? Específicamente a través de las estrategias nacionales de muestreo de campo. Entonces, básicamente vamos a evaluar la precisión en tres escenarios distintos. La precisión en las estimaciones, me refiero. El primer escenario es el escenario actual, ¿no? Donde, por ejemplo, el Inventario Nacional Forestal provee únicamente a las estimaciones nacionales de biomasa aérea a nivel nacional. Y este es el escenario línea de base. El segundo escenario vamos a desarrollarlo considerando que no existiera un Inventario Nacional Forestal y solamente un país, llámese Perú, tendría estos mapas a escala global, ¿no? De 100 por 100 metros, para desarrollar sus estimaciones nacionales. Y en el tercer escenario, y el más importante, justamente vamos a integrar ambas informaciones, la del Inventario con el mapa global, para calibrar localmente el mapa global y adaptarlo a las circunstancias de la Amazonía peruana. Y al hacerlo, como estamos hablando de precisión, vamos a evaluar las diferentes incertidumbres que vienen con respecto a la integración de un producto de datos de campo con el de sensores remotos, lo cual es una contribución importante del estudio. ¿Qué significa todo esto? Todavía no tengo datos para mostrar, porque esto es un estudio en curso y espero a inicios del próximo año tener algo listo para publicar y compartir con todos ustedes. Pero básicamente la idea es que si el escenario 3, en donde tenemos la información integrada, tiene una precisión mayor al escenario 1, con únicamente el Inventario Nacional Forestal, quiere decir que esa ganancia en la precisión podría implicar una mejora en la eficiencia en las estrategias de recolección de información de campo. Bueno, eso es, muchas gracias por su atención, eso era todo lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Les dejo mi correo para que puedan hacer cualquier consulta. Y ahora me gustaría dar paso a mi colega Daniela Riquena, que va a compartir con ustedes también parte de su investigación, como parte del doctorado en la Universidad de Wageningen. Y, bueno, les dejo el paso a Daniela. Gracias, Natalia. Buenos días, como dijo Natalia, mi nombre es Daniela Riquena Suárez y hoy día voy a hablar un poco acerca de la colaboración de la Universidad de Wageningen, CIFOR y CERFOR acerca del análisis de stocks de carbono en bosques bajo diferentes estados de recuperación en la Amazonía peruana. Durante los últimos años en Wageningen hemos estado explorando el rol de los bosques tropicales en recuperación de perturbaciones, sean antrópicas o naturales, en el contexto de la mitigación del cambio climático. Al ser esta una pregunta bastante amplia, buscamos empezar a responderla con información ya existente. Y dentro de esta información, los inventarios nacionales forestales en bosques tropicales tienen bastante potencial para abordar esta pregunta. Sin embargo, como todas las fuentes de información disponibles derivadas para diferentes propósitos, existen ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas, tenemos que las parcelas de inventarios forestales cubren grandes exenciones ambientales. Usualmente cuentan con un gran número de parcelas, las cuales están presentes no solamente en bosques primarios, sino también en bosques perturbados o bajo diferentes estados de recuperación. Por otro lado, dentro de las desventajas, tenemos que usualmente esta información de campo no brinda información cuantitativa sobre el estado de recuperación o grado de perturbación de los bosques. Esta información podría ser la edad del bosque, el último año de perturbación y o la frecuencia de perturbaciones. Es así como nace nuestra colaboración con el Inventario Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, el cual está siendo desarrollado durante los últimos años por el Servicio Forestal y de Fauna Silvestre, SERFOR, con el apoyo de la FAO. Actualmente, Natalia y yo estamos trabajando con parcelas medidas una sola vez durante los años del 2013 al 2019. Considerando solamente la Amazonía peruana, tenemos información, estas parcelas nos brindan información ubicadas en cuatro ecozonas, en Selva Baja, en Selva Alta Accesible, en Selva Alta Difícil y en zona hidromórfica. Para todas las parcelas, tenemos información, hemos estado trabajando con información de biomasa y diversidad a nivel de árbol, y como ya lo he mencionado, no tenemos información cuantitativa acerca del estado de recuperación o la frecuencia de perturbaciones naturales o antrópicas. ¿Qué hacemos nosotras entonces para obtener esta información? Para el fin de detectar perturbaciones y recuperaciones en las parcelas del Inventario Nacional Forestal, estamos utilizando el algoritmo de detección de anomalías en cambios de vegetación, conocido como abocado por sus siglas en inglés, desarrollado en ICRAF y Wagningen. Este algoritmo nos permite detectar continuamente perturbaciones, ya sean naturales o antrópicas, y subsecuentes recuperaciones. Para correr este análisis, estamos utilizando imágenes Landsat del periodo de 1984 hasta el 2019, las cuales han sido preprocesadas y descargadas en Google Earth Engine. Y paso previo al correr el algoritmo, también hemos delimitado visualmente bosques sin aparente perturbación durante el tiempo que he mencionado, dentro de las áreas de estudio, utilizando Google Earth Pro, primero para preestablecer una base fenológica local, la cual le brinda al algoritmo información acerca de cómo un bosque sin perturbación se comporta a través del tiempo, y segundo, para utilizar toda la serie de tiempo en una zona. Como producto, obtenemos rasters con ocho capas que nos brinda información de años de perturbaciones y recuperaciones de hasta cuatro ciclos. Esta información la hemos combinado con el Inventario Nacional Forestal. Acá hay un ejemplo gráfico acerca de la metodología que acabo de explicar de los resultados para una parcela que se encuentra en el centro de los cuadrados morados. Podemos ver que la detección de perturbación y recuperación del primer ciclo se ve a modo de año. Es decir, años de recuperaciones y años, primero de perturbaciones y luego de recuperaciones. Para todas las parcelas, este análisis nos permite derivar información sobre el último año de perturbación y por ende información acerca de tiempo transcurrido desde la última perturbación hasta el año en que la parcela fue medida, además de la frecuencia de perturbaciones. Acá tenemos resultados muy iniciales donde podemos observar cómo la biomasa media y la diversidad de los bosques son afectados por la frecuencia de perturbaciones. Como podemos ver, a través de todas las ecozonas, la biomasa media decrece a medida que la frecuencia de perturbaciones aumenta. Igualmente para la diversidad, los índices de diversidad de especies arbóreas disminuyen a medida que la frecuencia de las perturbaciones aumenta. Estos son resultados muy iniciales, todavía no son resultados finales, tenemos que considerar otros factores, factores ambientales, factores de uso antrópico, entre otros. Pero regresando a la pregunta inicial acerca de si podemos utilizar las parcelas de inventarios nacionales con este fin. Por nuestros resultados, yo diría que existe gran potencial, ya que el inventario, especialmente el inventario de Cerfor, es una fuente valiosa de información de campo, ya que cubren grandes extensiones ambientales y buscan representar la variabilidad del bosque. Es por eso que pueden ser utilizados con fines no solamente de reporte, sino también de investigación y también es por esto por lo cual la colaboración entre Wagningen, C4 y Cerfor es muy valiosa. Para analizar los bosques en recuperación, sin embargo, se necesitan metodologías adicionales como por ejemplo, censuramiento remoto. Y finalmente, también quiero mencionar que estas parcelas solamente tienen una fase de medición, pero a medida que sean remedidas, podemos contar con mediciones directas de sumideros o fuentes de carbono en estos bosques y por ende, analizar el rol de los bosques perturbados a mayor nivel de detalle. Muchas gracias por escuchar los resultados iniciales de nuestra colaboración. Si tienen más preguntas, por favor, no duden en ponerse en contacto y una vez más, gracias. Muchas gracias, Daniela. La siguiente presentación está a cargo de Beriosca Quispe, especialista de la Dirección de Mitigación de Gases de Efecto Invernadero del Ministerio del Ambiente del Perú. A través de su presentación, conoceremos los requerimientos y las necesidades en evolución en el monitoreo, reporte y verificación de red y la contabilidad de gases de efecto invernadero en el Perú. Muchas gracias. En principio, muchas gracias por la invitación. Como les había comentado Natalia, vamos a ver los requerimientos y necesidades en evolución. Lo primero que quería comentarles es que las necesidades para el monitoreo siempre van a estar en evolución. Aquí hay una línea de tiempo en la cual nos muestra desde los inicios del monitoreo en bosques que principalmente al inicio, estamos hablando antes de los 90, estaba más dedicado a conocer cuántos eran los derivados de la madera solamente. Ha ido evolucionando la valoración de los bosques y por ende las necesidades de información y monitoreo en los bosques también ha ido evolucionando. Dado que ahora, por ejemplo, ya estamos en 2020, pero a partir del 2018, cuando se aprueban algunas directrices para el monitoreo bajo el paquete de Catuice, ahora está más dedicado al seguimiento del progreso de las contribuciones nacionalmente determinadas. Y eso nos da una conceptualización más amplia e integral de lo que es el monitoreo en el momento. De que van a volver a existir más necesidades en el futuro, de hecho, va a existir. Pero, ¿en qué momento nos encontramos ahora? Como les decía, tenemos el marco de transparencia reforzado que está en el artículo 13 del Acuerdo de París y donde este marco de transparencia nos pide que reportemos temas tanto de adaptación, mitigación y del apoyo recibido. ¿Dónde está la red? La red principalmente está en mitigación. ¿Y en mitigación qué es lo que tenemos que reportar? Primero, la información necesaria para hacer el seguimiento del progreso de cómo están avanzando las contribuciones nacionalmente determinadas y los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. Estos dos son revisados por un proceso de revisión técnica y finalmente se conduce un diálogo que se llama un diálogo facilitativo en el cual se puede ir seguir proveyendo información para que se mejore la información existente. ¿Y por qué es importante hablar de este marco de transparencia reforzado? Porque es la forma como nos van a ir monitoreando a partir del año 2022. Y ahora nos vamos un poquito un sumin solamente al inventario. Hay dos datos básicos que nos piden en los inventarios. Un dato son los datos de actividad y el otro son los factores de emisión. Y así conseguimos las emisiones. Lo que hemos estado hablando, lo que nos han comentado nuestras colegas aportan ya sea en temas de datos de actividad o en factores de emisión. Actualmente en el ministerio tenemos un equipo grande que está tratando de mejorar estas capacidades tanto en temas de datos de actividad como en factores de emisión y tienen el apoyo de esta CIFOR, este servicio forestal, la FAO y otros actores relevantes. Un poco para hacer un sumín en datos de actividad, ahora estamos migrando a una forma de muestreo que nos permita vincular mejor con los datos del inventario nacional forestal estableciendo una grilla de parcelas. Aproximadamente son cerca de 40.000 parcelas las que se evaluarían con una continuidad año a año y son cerca de un millón de puntos en los cuales se está evaluando cuál es el uso actual y cuáles fueron los usos pasados. En el caso de factores de emisión igualmente estamos utilizando la información tanto que tiene CERFOR en el inventario nacional forestal la información que existe por esta colaboración global de forest plus y con el apoyo de todas estas instituciones y principalmente en el caso de turberas con el apoyo de CIFOR estamos tratando de mejorar esta información. Y ya mencionó Natalia que incluso está corrida entre cómo se comportan los datos globales versus los datos de campo. Si ya vemos cuáles son las categorías y fuentes importantes en todos los casos es la biomasa aérea luego tenemos las reservas de carbono ahora ya se ya se habla de inventarios a FOLU no solamente de uso de suelo cambio de uso de suelo y silvicultura vamos a hacer un zoom de lo que se necesita para los parámetros para a FOLU y aquí nos vamos a centrar un poquito más en el carbono de suelo sobre todo para los temas de turberas que necesitamos la información sobre cuál es el área afectada cuál es la cantidad de turba que se extrae cuál es la cantidad de turba que queda y si queremos tener en un tier 2 la fracción de nitrógeno en la materia orgánica de suelo ¿no? ¿cuáles son los principales retos de los reportes? no siempre los factores de emisión van a estar disponibles pese a que seguimos avanzando con información hay factores de emisión que tenemos que seguir usando los valores por defecto como en el caso de turberas todavía no tenemos factores de emisión locales un reto importante que también han podido ver a lo largo de las presentaciones es que hay una necesidad de mayor desagregación ¿no? para poder reflejar mejor los resultados ¿no? por ejemplo los tipos de bosques lo que explicaba Eurídice los barillales de los aguajales son diferentes para eso se necesita una desagregación hay que minimizar en lo posible los riesgos de doble contabilidad ¿no? a veces se tienen que crear supuestos principalmente cuando se habla de remociones hay que identificar supuestos importantes para evitar estos riesgos de doble contabilidad y como último punto es cómo se reportan actividades o tipos de ecosistemas propios de los países sobre todo en Latinoamérica ¿no? por ejemplo cómo se reportan los páramos o cómo se reportan las turberas o otro tema que también es importante tratar de reflejar es cómo se reportan los sistemas agroforestales este es como un pantallazo general ya más adelante vamos a ver como los retos más grandes gracias muchas gracias Berioska y a todos los presentadores por sus contribuciones a la investigación en MRV Red y a la contabilidad de gases de efecto invernadero en el país ahora daremos pase a la sesión de discusión un panel en el que dialogaremos sobre los retos y oportunidades para el monitoreo de reporte y identificación de red y la contabilidad de gases de efecto invernadero en el país para esta parte contaremos con una traducción simultánea nos acompañan como parte del panel hoy Veronique de C investigadora asociada de CIFOR y profesora de la Universidad de Wageningen Eurice Honorio investigadora del Instituto de Investigaciones de la Amazonía peruana Elvira Gómez directora general de información y ordenamiento forestal y de fauna silvestre del CIFOR Christel Herkwal investigadora senior de CIFOR y Beriosca Quispe especialista de la dirección de mitigación de gases de efecto invernadero del Ministerio del Ambiente del Perú a ellos le hacemos la siguiente pregunta desde sus perspectivas y tomando en cuenta los avances en los últimos años cuáles creen que son los principales retos pendientes para el MRB RET y la contabilidad de gases de efecto invernadero en el país y en su opinión qué recomendarían para superar estos retos empecemos con Veronique de CIFOR su intervención será en inglés y tendremos traducción simultánea para ello Hola a todos Bueno estoy muy feliz de estar aquí quiero conversar un poco sobre nuestra perspectiva en el equipo en la Universidad de Baden nuestra especialidad es la data espacial y sensores remotos y creo que en los últimos años tenemos cosas muy importantes vemos que estamos hablando de data global pero que también está disponible de manera local también tenemos un procesamiento computarizado que es mucho más fácil con nuevas plataformas existentes como Google Earth y también herramientas de la FAO tenemos nuevos métodos científicos también para la data que realmente pueden ayudarnos para beneficiarnos en procesos que nosotros necesitamos en Red Plus y también para el monitoreo en general de la tierra entonces la pregunta es cómo podemos aprovechar todo esto para el beneficio del sistema de monitoreo aquí en el Perú creo que el trabajo que realiza Natalia y Daniela y lo han presentado también muestra un poco sobre esto Natalia ha mostrado cómo utilizamos los mapas de biomasa global y Daniela también está trabajando con nuevos algoritmos para procesar grandes cantidades de data de diferentes cantidades y extensiones de tierra entonces tenemos una nueva generación con muy buenos ejemplos de cómo podemos beneficiarnos y beneficiar Red Plus y en general al monitoreo de las tierras creo que también estamos observando que cada vez más estamos mejorando el reporte de gases de efecto invernadero y cada vez queremos ver cómo podemos utilizar esta información para que sea más útil por ejemplo para procesos de políticas y también para trabajo en campo creo que si vemos los avances en diferentes monitoreos con sensores remotos que pueden detectar de manera más rápida casi en tiempo real con de repente actualizaciones semanales esto ya es muy útil para detectar por ejemplo tala ilegal o otros procesos similares actividades similares y creo que es importante y de valor ver las actualizaciones más prontas sobre gases de efecto invernadero y es importante para todos los actores involucrados por supuesto y algo que me gustaría a mí explorar especialmente en el futuro y en procesos específicamente en países como Perú en base a las presentaciones que vimos anteriormente vemos que nos estamos moviendo hacia el acuerdo de París contribuciones nacionales estamos hablando más de un rastreo de acciones específicas y mitigaciones específicas para lograr estas metas lo estamos mirando tenemos una nueva mirada a todo esto y ver cómo integramos el monitoreo con el inventario nacional forestal por ejemplo entonces también vemos un énfasis en la transparencia en el marco de la transparencia y sería interesante ver el monitoreo de la transparencia qué significa esto qué significa realmente en los lineamientos y qué sería valioso para nosotros como científicos explorar en los países para ver qué implica y qué significa cómo podemos realizar esto creo que también alineado con lo anterior y con lo que hemos conversado en las otras presentaciones estamos hablando de un panorama mucho más amplio e integrar la agricultura y cambios en el uso de la tierra y de repente usar la oportunidad para considerar otros factores como socioeconómicos el monitoreo de la biodiversidad que nos da un sistema mucho más integrado entonces para mí es bastante amplio y tenemos diferentes aspectos que nosotros podemos observar en el futuro en Perú por el sistema de monitoreo también podemos tener un monitoreo basado en la comunidad sería interesante para la comunidad científica cuáles van a ser los siguientes pasos creo que ya no tengo más tiempo pero estoy muy interesada en escuchar qué tienen que decir las otras panelistas muchas gracias Bueno continuando con la discusión en referente a la pregunta basada un poco en mi experiencia con el tema de los monitoreos de los bosques y ahí creo que hay algo para aprender el país tiene un inventario nacional forestal que al país y a sus cooperantes le cuesta mucho el poder llegar al campo para poder tomar esta información pero creo que hay un proceso que tenemos que llevar a cabo que reunir a esas personas que vienen usando los datos ya del inventario nacional forestal y proponer mejoras para que la data que se trae al campo pueda servir no solo para reportar algo específico como mencionaba Beriojka hoy es biomasa mañana será también otro componente otro componente y hablaba Daniela por ejemplo el tema de los bosques degradados bosques que vienen siendo alterados entonces si por ejemplo el inventario pudiera tener más rigor en el tema de identificar los individuos tal vez no en todas sus personas tal vez el costo es muy grande pero en algunas de ellas hacerlo al nivel de los protocolos internacionales que ya existen para tener monitoreo bosques no tendría por ejemplo Daniela podría usar un 10% la data con datos precisos de quién es la especie del individuo que tienes dentro del bosque y poder detectar aquellos bosques por su composición que están alterados porque un bosque secundario si tenga 30 40 años aún su composición es muy diferente al bosque primario entonces ahí creo que hay un reto como estado tomar también retroalimentación de quienes usan esa data qué más le falta para que pueda llegar a un nivel no estándar y en el tema de monitoreo pues tenemos no que estar divorciados tenemos que colaborar y hay muchas instituciones que llevamos años trabajando este tema y como esas parcelas que ya existen que tal vez tienen más de 30 40 años de información pueden ser integradas en este inventario nacional forestal para llegar a un esfuerzo común y creo que en eso pues nos toca a todos tratar de no trabajar aislados tenemos que trabajar en conjunto y bueno en otro tema que mi experiencia es el tema de las turberas pues ahí el inventario nacional forestal tiene varios vacíos en esta zona entonces porque sí son ecosistemas bastante mucho más complicados que el bosque tierra firme pues tú entras cualquier momento está accesible porque no hay agua pero las turberas suelen tener mucha agua y hay años varios meses del año en los cuales uno no puede accederlas entonces no es un tipo de logística que va en función de un cronograma que el estado te pone que te abrirá se va a tal punto y tal vez está inundado entonces en ese tema hay tal vez que ya están vienen con un ritmo de trabajo en estas áreas entonces cómo podemos integrar esta información ya existente dentro de un esfuerzo nacional entonces otra vez hay que entrar en el tema de colaboración y ahí pues yo creo que son años de trabajo y experiencia que uno va ganando en ciertas temáticas que se deberían compartir y bueno y para eso pues hablaba el tema del uso de protocolos porque necesitamos requisitos como la transparencia la consistencia que los datos sean completos que sean precisos entonces todo eso ya hay redes que llevan más de 10 años analizando datos entonces hay como temas ya muy puntuales que ya no hay nada bueno hay errores en las mediciones claro porque el error es humano el persona que va al campo toma errores pero uno lo puede medir lo puede ir corrigiendo en forma de volviendo al campo entonces estos protocolos ya están dados entonces cómo podemos jalar de aquellas experiencias para poder conseguir inventar una escena forestal a ese nivel también y un último punto era el tema de financiamiento el país tiene que invertir también en estos temas no solamente desde el punto de vista de bueno vamos a inventar una escena forestal pero también las entidades que financian la investigación a nivel nacional tienen que incluir temáticas como el monitoreo dentro de sus temáticas de financiamiento por ejemplo el CONCITEC muchos años hemos intentado aplicar para el tema monitoreo y no hay fondos para monitoreo porque eso no da de comer a nadie pero son temáticas a nivel internacional que se necesitan para reportar entonces tenemos que necesitan financiamiento también entonces cómo poder esto continúe bueno muchas gracias bueno buenos días con todos gracias por la invitación realmente haber escuchado estas presentaciones ha sido súper importante y en algunos de los casos ayuda aporta a la mejora también de nuestras de nuestros procesos desde nuestro desde nuestra experiencia como servicio nacional forestal en realidad como ya lo mencionaron antes el monitoreo ha evolucionado ha evolucionado así como el manejo forestal sostenible también por lo tanto el reto para la colecta de información es mucho mayor como ya lo mencionó Eury dice también hoy es biomasa y después van a haber otras variables entonces tenemos que nuestros procesos también tienen que ser adaptativos e ir viendo cómo incorporar estas variables pero ahí el gran reto es justamente cómo esta incorporación no requiere mayores fondos porque ir a campo cuesta plata cuesta mucha plata y es un gran reto como Estado poder levantar esos fondos para levantar la información y ya lo han dicho muchos de los presentadores acá la información que se levanta es información súper importante y es útil no solo para los fines de reporte no solo para los fines de investigación sino también qué es lo que el Estado quiere o el gobierno quiere para fines de gestión y de toma de decisiones por lo tanto las herramientas de monitoreo deberán tener ese uso no solamente enfocado a la pérdida de carbono y que tenemos que reportar a una convención sino también debe servir a los tomadores de decisión justamente para mejorar estas para la redundancia decisiones sobre el campo sobre la gente sobre los recursos para que generen también beneficios económicos beneficios ecológicos para la sociedad otro reto importante es la incorporación de otros sectores como el Midagri por ejemplo para el tema de suelos ya que también estamos viendo que hay distintos compartimentos que se deben medir y ahora está el tema FOLU entonces en Midagri hay que fortalecer capacidades un reto es fortalecimiento de capacidades también para la toma de estos datos lo otro incorporar o combinar tecnologías campo consensoramiento remoto como lo combinamos sin dejar de lado el levantamiento de campo que es primordial porque no el remoto puro no puede este no puede quitarse o ser el principal herramienta porque la toma de datos de campo son reales digamos se están tomando en campo estás viendo qué está sucediendo reconoces una especie cosa que el asesoramiento remoto no te puede decir sobre todo en Amazonía quizás en bosques homogéneos podríamos usarlo pero Amazonía es un poco difícil y lo que mencionó Uri dice también tener esas redes de información y de investigación la alianza con la universidad con las entidades de investigación para ver cómo incorporamos la información que ellos ya tienen de años con protocolos estrictos cómo eso se incorpora en la metodología del inventario y poder enriquecer esa información sin perder la rigurosidad científica ¿no? Creo que eso es básicamente lo que como gobierno en temas de monitoreo podemos identificar creo que poco a poco estamos rompiendo las barreras por ejemplo antes de articulación ahora estamos mucho más articulados con el ministerio del ambiente con la dirección de cambio climático y otras entidades tenemos mucha universidad que se está acercando a nosotros el JAP también ¿no? y entonces sí tenemos muchas muchas entidades que están usando nuestra 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 data nuestros datos ¿no? entonces tomo la recomendación de un índice en ver cómo podemos juntar a todos los que han utilizado estos datos y ver cómo mejorar estas metodologías para poder tener a tiempo y con una universidad científica los factores de emisión también ¿no? sin dejar de lado que esto debe servir también para tomar decisiones gracias pensando en esta cuestión desde el punto de vista de la contabilidad de emisiones de gases de efecto invernadero todavía existen grandes vacíos de investigación y una necesidad de desarrollar las capacidades sobre la medición de flujos de gases el Perú casi no cuenta con datos propios de flujos de gases de efecto invernadero los cuales son indispensables para afinar el inventario nacional de emisiones de gases de efecto invernadero y la contabilidad de emisiones provenientes de la deforestación y degradación de los bosques desde el punto de vista del monitoreo de los bosques es muy importante que se incluya la degradación de los bosques y en ambos casos como lo subrayé en mi presentación las solveras tienen que ser priorizadas por ser ecosistemas con muy altas reservas de carbono y con potencial de emisión de gases de efecto invernadero mucho más alto que ecosistemas sobre suelos minerales esos son los puntos que yo quería subranear gracias bueno yo en principio quisiera creo que coincidimos muchas de nosotras en temas de la colaboración ¿no? la colaboración que es muy necesaria y que ahora quien sabe si por el escenario de pandemia la virtualidad se ha hecho la nueva normalidad entonces ahora tenemos más coordinación mucho más que antes que incluso teníamos las oficinas muy de cerca pero es es clave esta colaboración ¿no? y y como les decimos afortunadamente gracias a esta virtualidad la coordinación y articulación están mejorando y la información también ya está más disponible cada vez la información es más accesible y más disponible y por lo cual contribuye a mejorar estas necesidades sin embargo si es necesario como menciona Christel también Euridice si es necesario seguir avanzando en ciencia si es necesario seguir investigando ¿no? hace algunos años recuerden en el 2012 que estábamos diseñando el inventario nacional forestal y que teníamos que determinar cuál iba a ser el tamaño de parcela más eficiente que no nos permita que nos permita optimizar los costos cómo íbamos a tener las brigadas de campo ¿no? esa información que ahora se usa y que también está en evolución es importante seguir investigando ¿no? seguir desarrollando estas capacidades también recuerdo en el 2013 sí hubo un llamado de CONCITEC para mejorar la información en las existencias de carbono de los bosques ¿no? y muchas tesis en esa época han estado dirigidas a estos temas porque ha habido un financiamiento excepcional ¿no? bueno fuera que sí seguiría existiendo este tipo de iniciativas y que pueda contribuir a que se siga mejorando la información porque como ya mencioné los factores de emisión todavía son necesarios ¿no? y todavía en turberas aún más ¿no? tenemos algunos estudios puntuales pero no lo suficiente e inclusive en datos de actividad ¿cómo podemos desagregar algunas categorías ¿no? ¿cómo podemos desagregar a nivel de tipos de bosque? todavía no llegamos a ese nivel ¿no? todavía reportamos como selva baja selva alta selva alta accesible ¿no? esa es la forma como todavía estamos reportando pero nos migramos a ir mejorando esa información otro aspecto que resaltó Veronique también es un tema de el trabajo de vincular con monitoreo basado en la comunidad ¿no? cómo los los actores de los pueblos indígenas que producen información que están en el en el campo se puede vincular a esta información de una manera robusta de una manera transparente ¿no? y de hecho Bacheningen también ha tenido algunos algunos trabajos en los cuales ha publicado estos temas de cómo el monitoreo basado en la en la comunidad se puede vincular a los datos nacionales ¿no? y desde el Ministerio del Ambiente también estamos tratando de incorporar este tema a través de la integración del enfoque indígena en el monitoreo ¿no? porque es importante entender y otro tema que es importante resaltar es que la información va a ir evolucionando ¿no? va a ir y no es y en un momento tenemos que establecer como un tope y decir bueno en mi siguiente periodo voy a mejorar estos otros aspectos y en el siguiente periodo se va a mejorar ¿no? entonces es importante establecer también como en este periodo de reporte incluyo hasta aquí y en este siguiente periodo voy a mejorar estos temas y tratar de establecer esta coordinación y cooperación para mejorar estas necesidades ¿no? Realmente ya estamos avanzando en temas de perturbaciones que es algo importante porque ahorita en nuestro inventario nacional de gases de efecto invernadero colocamos como que todas las emisiones son de origen antropógeno y esta información sobre perturbaciones por ejemplo nos ayudaría a determinar si hay algunas emisiones que no son de origen antropógeno entonces eso principalmente ¿no? factores mejorar la información de factores de emisión de datos de actividad y también el análisis de incertidumbres como puntos y aspectos necesarios que tendríamos que seguir desarrollando gracias Muchas gracias a todos nuestros panelistas bueno para recalcar unos puntos he escuchado recurrentemente el tema de colaboración no solamente dentro de investigadores sino también con instituciones de gobierno y colaboración también con el trabajo que se viene haciendo entre el Inventario Nacional Forestal justamente para mejorar en temas por ejemplo URI se mencionaba también temas de precisión y Elvira sobre oportunidades donde la investigación puede ayudar y contribuir a mejorar las metodologías que también se vienen desarrollando se han hablado sobre herramientas también de monitoreo de datos de actividad por ejemplo de monitoreo comunitario de Verónica hablaba también sobre por ejemplo monitoreo en tiempo real o casi en tiempo real para contribuir por ejemplo actividades ilegales ¿no? de tala o de minería o demás muchas gracias por todas sus intervenciones creo que tenemos todavía un poquito de tiempo para una pregunta del público entonces voy a escoger voy a revisar dentro de las preguntas y veo por aquí una pregunta en la que se menciona ¿cómo afecta la variabilidad de la biomasa por efecto de las perturbaciones en la estratificación? no sé exactamente si está dirigida hacia todos los panelistas o alguna intervención en especial pero si es que alguna panelista se siente con ánimos de responder o presenta o presentadora también voy a repetir la pregunta ¿cómo afecta la variabilidad de la biomasa por efecto de las perturbaciones en la estratificación? Natalia creo que esa pregunta refiere acerca de la investigación que estamos haciendo en la Universidad de Wageningen de ser así la estratificación con la que estamos trabajando ahorita estamos utilizando la estratificación seguida por el servicio forestal dentro de aquella estamos viendo el efecto de las perturbaciones pero a nivel de estratos es decir cómo las perturbaciones afectan a la biomasa en en selva baja por ejemplo pero esa información no vamos a combinarla con selva con selva alta o con a parcelas de las zonas hidromórficas primero porque bueno esperamos tener valores de biomasa muy diferentes debido a la composición del bosque y segundo también porque el inventario tiene conlleva parcelas de diferentes que siguen diferentes formas y distribuciones por ende no no buscamos combinar todas las parcelas en un análisis sino también seguir las clases y los estratos ya predefinidos entonces voy a seguir con la siguiente pregunta rápidamente creo que diría también para ti Daniela y es ¿de qué manera se puede hacer la distinción de perturbación antrópica o natural? esa es una muy buena pregunta actualmente estamos trabajando con detección de perturbaciones utilizando indicadores de cambio de humedad en las zonas es decir estamos trabajando con perturbaciones que pueden ser detectadas ya sea por deforestación o también porque el bosque ha sido perturbado por ejemplo por una sequía por ende por lo menos desde la naturaleza del análisis que estamos haciendo no podemos hacer aún la distinción entre perturbaciones antrópicas o naturales sin embargo ya bueno vuelvo al comentario que estaba haciendo Elvira que la información de campo es muy importante y por ende también nos quedaría un paso siguiente podría ser ir a los lugares o hacer un análisis visual para ver qué es lo que pasó en esos lugares si es que hubo alguna sequía o si es que hubo por ejemplo deforestación o si hubo extracción de árboles grandes etcétera pero por lo menos con la metodología que estamos siguiendo desafortunadamente no podemos diferenciar perturbaciones antrópicas de naturales pero es una muy buena pregunta y yo también yo también me la pregunto gracias Daniela creo que tenemos tiempo para una pregunta más y me parece que esta bueno no dice específicamente pero me imagino que va para Beriosca con respecto a su presentación y habla si en el Perú se está haciendo el reporte espacialmente explícito para datos de actividad es a nivel de si es espacialmente explícito pero no es a nivel de mapas sino de estadísticas porque son puntos de muestreo recuerden las guías de la EPCC las del 2006 mencionan esta importancia porque también y muchos países también lo están haciendo México en su último BUR ya ha presentado esta forma de lo que antes los países hacían los análisis wall to wall están migrando a este muestreo que es más sistemático y que permite tener ya los reportes como anualizados y esto es importante porque ahorita tenemos como un retraso de nuestros reportes de al menos dos años para atrás y entonces estamos estamos pasando de tener esta información bajo los requerimientos que tiene la convención para poder acceder a pagos por resultados a veces la forma de muestreo por ejemplo que hemos tenido de píxel a píxel a veces no logra determinar las características particulares de lo que se llama bosque bosque en el inventario nacional forestal tiene otra definición que no es la misma definición de píxel y por eso sí es importante hacer este este acercamiento a nivel de para a nivel como estadístico para utilizar esta estas mediciones ¿no? el reporte a partir de un muestreo sistemático cumple con los principios de la convención pero igualmente se reconoce la importancia de los mapas para poder visualizar sobre todo bueno muchas gracias a nuestras panelistas y presentadoras por sus valiosas intervenciones y perspectivas sobre los retos y oportunidades para el MRD y la contabilidad de gases de efecto invernadero en el país este ha sido principalmente un foro de mujeres como lo mencionó Christel y qué gusto en realidad escucharlas a todas estamos ya llegando al cierre de esta sesión y podemos ver que hay muchas lecciones aprendidas y también mucho camino aún por recorrer así que agradecemos nuevamente a todos los que nos acompañan hoy a los presentadores panelistas pero también a ustedes por escucharnos esperamos que esta información les haya sido de utilidad para terminar le daré pase a Yoli Gutiérrez coordinadora de comunicaciones de CIFOR para América Latina que brindará información relevante sobre los recursos derivados de este ciclo de sesiones de red que termina el día de hoy muchas gracias Natalia buenos días con todos y todas a nombre de CIFOR y especialmente del equipo del estudio global comparativo sobre red quiero agradecer a todas nuestras ponentes y panelistas del día de hoy y también a cada uno de ustedes que nos acompañaron en esta sesión y en las otras tres que desarrollamos entre el 24 de noviembre y hoy 2 de diciembre más de 900 personas se escribieron y más de 600 se conectaron en todas estas sesiones algo que hubiera sido difícil en otras ocasiones y que tal vez es el lado positivo de las circunstancias peculiares que todos vivimos hoy con la emergencia sanitaria a causa de la pandemia estos eventos han sido posibles gracias al soporte de nuestros donantes especialmente la iniciativa para el clima y los bosques de la cooperación noruega así como ICI de Alemania la comisión europea USAID y los programas FTA y PIM del CEGIAR a todos ustedes decirles que todas las sesiones han sido grabadas y serán públicas así como todas las presentaciones en unos días les haremos llegar a sus correos electrónicos una comunicación con los links a todos estos recursos también les haremos llegar una pequeña evaluación que les pedimos por favor nos ayuden completando pues esto nos permitirá gestionar mejores eventos en el futuro con esto damos por finalizado el ciclo de sesiones digitales sobre red de CIFOR muchas gracias por acompañarnos y reciban nuestros mejores deseos de bienestar para ustedes y sus familias hasta una nueva oportunidad y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete